Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Como usted ha sabido llegar y para quedarse don Vicente Fernández, mi reconocimiento, mi cariño, mi respeto, mi admiración. Un abrazo y hasta siempre, usted no se puede ir nunca, usted seguirá siendo el rey. Un abrazo grande.